¿De quién habla? No sé. ¿Quién es ella? Ni idea. ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe? ¿Chingos pasó? No pasó ni un minuto, güey. O sea, no mames, espérate. Bueno, esto promete. Promete y promete bastante. Uff, qué buena pregunta, men. Ojo a la respuesta. ¿Qué? Esta es la conversación más normal que he visto en toda la vida. Ah, sí. Exigo que me expliquen esas historias si no es mucha molestia. No es por andar de chismoso, eh. Es para entender más al personaje. ¿De que tiene razón, tiene razón? Es que la verdad, es la verdad. Ya es suficiente de Blizz Blast y Him-Ham, reverendo. Vaya al grano, maldita sea. ¿Dónde? Cada vez se entiende menos lo que quiere una mujer. Yo creo que lo mejor va a ser que me corte la salchicha. Vaya al grano, maldita sea. Vaya al grano, maldita sea. Mizuha que me guste, así que me guste, así que no me guste. Es genial, pero cerca de llegar aquí es mi hoguera, ¿no? No, no, no. Ah, qué puto. Todos los hombres estamos decepcionados de ti. O sea, la cagaste, pero... Jajajajaja. ¿Qué es lo que hiciste hoy? Keki-kun, me gustaría mostrarles. ¿Qué hay? ¡Mi corazón! ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de tramo? Si es que no leen ali, aunque te parezco... No es como un pelotón, ¿no? No es como... Supongo que es como un pelotón. ¡Ay! Pues es que como no caer. Porque los vestidos floreados son mi debilidad. Nomás veo uno, y me abundan las ganas de caldear. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡g!! Interesante, interesante Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo Pero, 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 pero Qué tipejo tan desgraciado Sé, sé, ¿por qué no? Maldita sea, ma, te juro por Dios que si no lo haces con ella, me suicidaré Ne, ay, ay Ay, siento que se me entumió la ver Abuelo, no seas pinche grosero ¿Qué es eso? ¿Sabes lo que esto significa? ¿Le gustas? ¿A esa? Pues ni en sus mejores sueños húmedos Que buena respuesta, que buena respuesta Ah,可愛いわ Cake-kun o no, que可愛いのかしら Debió llevarme a mí y no a él Esto no es justo Díganme, ¿soy el único excitado ahora? Eso es, ¿sí me entienden? Más tarde, esa misma noche ¿Ore? A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? Es un misterio Muy misterioso Hombre, sí y no, a ver Así que, ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso ¡Exacto! Pues, lo que dice es verdad ¿Algunos centímetros más tarde? Sayuki-senpai, ¿mata skato? Ya pari skato no naka o mirareta que nai riyu ga arnda Oh, no, 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 amigo Te equivocas Oye, ¿por qué? Ya lo sabrás Sayuki-senpai no go shujin-sama de ira lero jikan mo nokori wazuka Dijo que lo haría, pero no lo tomé en serio Ay, Diosito, se puso bueno el chisme Y, y luego, ¿qué pasó? No era necesario decirlo, ya lo sabíamos Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no? ¿Quién le explica? Kanoja no kafkubu ni ha Han danzai riyu talu shitegi ga Sonsai shina kata kata Espera ¿Qué? Estamos Hablando en serio? ¡Ah! ¡Haitenai! ¡Data! ¡Oh, ibuen! ¡Oh, ibuen! ¡Ah, jajajajaja! Me estoy entregando ¡No, señor, no se quite el patadón! ¡Ah, jajajaja! ¡Ay, ay, Mes głárt нат contract 182 ha sido burag produits laughing! ¡Oh, ibuenство! ¡Ah, jajajaja! ¡Oh, ibuen waving!